No todas las leyendas urbanas nacen de hechos ficticios o exagerados. Existen sucesos que a pesar del paso del tiempo, se cuentan exactamente cómo sucedieron. Este es el caso de James Stanley, un noble inglés que fue ejecutado hace varios siglos y cuyo fantasma se manifiesta en un lugar determinado. Lo interesante es que una de las cámaras de seguridad de aquel lugar logró registrar su presencia. Volton es una ciudad situada al noreste del Reino Unido, en el área urbana del Gran Manchester. Tiene una población de 280 mil habitantes y hace varios siglos ya era reconocida por su centro de producción de textiles. Fue aquí en donde Joseph William Foster inventó los primeros zapatos de atletismo. Los llamó Spike o Fire o clavos de fuego. Con el paso del tiempo, fue perfeccionando su técnica e instaló su propio negocio. Ese fue el inicio de la marca Reebok. Todo aquí es historia. Sus castillos, sus estrechas calles, iglesias e incluso sus bares, fueron protagonistas de hechos que jamás se podrán olvidar. Como la masacre ocurrida en 1644, durante la Guerra Civil Inglesa, y en donde murieron 1,500 personas. El responsable fue James Stanley, séptimo conde de Derby, quien fue juzgado como traidor una vez terminado el conflicto. Cuando fue rechazada su petición de indulto ante el Parlamento, intentó escapar, pero fue capturado y ejecutado por su participación en la masacre, fuera del Gio Men and Sky, un pub que jamás ha cerrado sus puertas. Según los registros, este establecimiento data del año 1251, convirtiéndose así en uno de los cuatro más antiguos de toda Gran Bretaña. La gente se reúne para escuchar música, hablar de los resultados de su equipo de fútbol, tomar un par de cervezas y escuchar relatos paranormales. Y es que si hay un lugar con una fuerte carga sobrenatural en toda la ciudad, el Gio Men es el lugar ideal. En el año 2006, una investigación concluyó que el lugar era frecuentado por 25 espíritus. A todo esto, se suma la trágica historia de los miles de soldados y civiles que murieron en los terrenos exteriores del local en la guerra civil. Y como si fuera poco, aún posee la silla en la que estaba sentado James Stanley, antes de ser decapitado. Los testimonios de los empleados que aseguran haber visto sombras o escuchar voces extrañas, le dan vida a esta leyenda, que tomó un giro inesperado después de que se hiciera público un video captado por las cámaras de seguridad. La filmación de apenas 30 segundos muestra como una silueta masculina aparece cerca del tablero del pub. El fenómeno está acompañado de un destello, en uno de los rincones de la cervecería. Tony Dolly, gerente del bar, vio la aterradora aparición cuando revisó las cámaras de seguridad a la mañana siguiente, y notó que el sistema había dejado de grabar a las 6 y 18 de la mañana, un hecho que nunca había ocurrido antes. Quienes trabajan en este lugar y lo frecuentan, creen que podría tratarse del fantasma de James Stanley, el séptimo conde de Derby, quien traicionó a su gente y pasó sus últimas horas de vida escondido en este lugar.